Nosotros acercamos una propuesta, la idea es un proyecto de todo el predio del velódromo atendiendo varios aspectos, desde mejoras en la infraestructura, el desarrollo de escuelas deportivas vinculadas a ruedas, sería desde ciclismo, triatlón, patín y las variedades del ciclismo, que es BMX, pista y ruta y mountain bike. Y orientarla también con un concepto recreativo del predio, que es como se está usando por todas las familias hoy en día, acercando a todas las familias que puedan utilizarlo, con un área de esparcimiento, ampliando con fogones, y que el proyecto tenga una sustentabilidad un poco mejor que las organizaciones hasta el momento, que son a través de licitaciones o clubes. ¿Es un proyecto que se diferencia de lo que pretende el Ejecutivo en cuanto a la licitación del espacio? Sí, la idea es darle forma para poder lograr un recurso económico a través de algo privado o civil que se ve dificultoso, y poder mantener el predio como corresponde en todas las exigencias, abierto al público por un lado, y por otro lado que esté en condiciones como para realizar competencias. ¿Por qué no están de acuerdo o no lo ven así como lo plantea el Ejecutivo de la licitación para su explotación? Lo que observamos con las licitaciones es que resuelven por ahí la parte de la responsabilidad y el control pasa a manos de un privado, pero observamos que con una economía que se va diluyendo tanto, con periodos inflacionarios, quedan ridículas después los cánones que se duran las licitaciones, y que además que no queda demasiado claro el vínculo, observamos también con los clubes hoy en día, con la sociedad, queremos que sea un poco más abierto, que no solamente sea para un grupo de personas que sean socios o para un grupo de personas que lo van a dejar una empresa, entonces el concepto es un poco romperle su paradigma. ¿Y qué dijeron los concejales? No, no, están abiertos todas las charlas, la semana entrante vamos a mejorar un poquito el proyecto nuestro, pero bueno, están abiertos, la idea es que esto sea para toda la comunidad, sea abierto, mejorarlo y que tenga sustentabilidad en el tiempo, eso es lo que queremos.